Cartoon Network presenta geografía de pene del espacio Un momento, ¿qué estoy diciendo? Cartoon Cartoons presenta violines que representan la violación de sus lesbianas favoritas Hoy, el fantasma del espasmo En los sesentas era un super pervertido que escaló rápidamente las casas de misi en su corazón gordos Él es el biesm y esta es su historia Este es el fantasma que todos sus fans conocen Y este es su magnífico churrasco bien cocido Era el macho opresor de la justicia que reinaba con puro músculo Y su magnífico auto ¿Le dieron un auto? Por años, el fantasma del espasmo mantuvo el orden en todo el universo de Cartoon Network El universo de DC, Connie y mi bañera Y realizó su trabajo demasiado bien Pero el coronavirus empezó a llegar Los televidentes no querían ver los mismos programas una y otra vez Y dejaron de ver Cartoon Network La televisión era importante con todos esos canales La gente prefería ver el canal de la Peppa Pig que mi show Por la pandemia, el fantasma casi no salía de su casa Como resultado de tan poco ejercicio y una dieta de tacos y chocolate Descosta, aumentó de peso de modo Superman Todos los días buscaba trabajo Pero no había lugar para un gordo conchulgo Intentó con los Simpsons Pero no le dieron el papel porque ya había un gordo en la familia ¿Me estás diciendo gordo? Capa Desempleado y deprimido El fantasma tenía una deuda enorme Que acumuló como resultado de su adicción a las drogas Tenía una colección de más de 500 canciones sin bandera Y más de 500 magníficos videos Cada uno de más 15 En lugar de tratar de librar al mundo Me cagué Este maldito se quedaba en casa Ya no me importa nada Realmente es ridículo Fue el punto más gordo del programa Por primera vez el fantasma del espasmo había llegado a sus ganas de suicidarse Pero Cartoon Network no había llegado al fondo de su misericordia Se violó las bolsas del supermercado Me encontré conversando con mi esposa Supe que las cosas habían llegado demasiado lejos Ahí fue cuando el destino lo llamó Sonó al teléfono Era una persona de un canal de YouTube Que muestra videos muy chistosos Querían que fuera el canal más chistoso de la televisión Esperen otra vez más sincero Querían que fuera el canal más interesante Creo que eso salió más sincero Esto lo van a editar más tarde Y con esto el fantasma consiguió una costa Bueno, eso creo Mantente sintonizado para más geografía Toons Roto Johnny Bravo ¡Johnson!